Es un reto para ti, llegar, salir de Morena, ir a Movimiento Ciudadano y competir en la segunda fórmula al Senado de la República. Gracias por continuar con nosotros. Como les dije, tenemos en el estudio una grata compañía. Yo no tenía el gusto de conocerla. Hoy es la primera vez que la veo. Sé de referencia a quién es Coyolxauqui Soria Morales. Es una mujer de la Costa Grande. Durante muchos años ha estado haciendo trabajo social. No buscaba, o es la primera vez que buscas un cargo de elección popular, o es la segunda vez? Es la segunda vez. Me da gusto saludarte, que estés aquí con nosotros. Y pues la verdad es que es una mujer que se puede presumir. No todas se pueden presumir, porque ha realizado una serie de actividades en distintas comunidades de Guerrero. Particularmente de la región de la Costa Grande. Coyolxauqui es la suplente, la compañera de fórmula de Mario Moreno al Senado de la República. Sí, no soy su suplente. Él es la primera fórmula, que es hombre, y su suplente, que es Gaby Bernal. Y yo en la segunda fórmula, mujer, Coyolxauqui Soria Morales, y mi suplente, Rosalba Mendoza. Rosalba Mendoza. Entonces, es candidata al Senado de la República. Parece que van muy bien, de acuerdo con lo que se ha informado en los últimos días en que han estado en campaña. Pero, pues, platícanos un poquito más de ti. ¿Cómo empezaste en esto? ¿Dónde estabas antes? ¿Qué hacías? Bueno, muchas gracias por recibirme. Me siento muy contenta de estar aquí. Saludo a todo el auditorio de N3 Guerrero. Y, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Es muy largo. Va a ser breve la entrevista, así que me trataré de apurar. A ver, casi siempre nos ha gustado hacer el... Hemos trabajado haciendo labor social. Sí. Yepter, hacíamos jornadas de odontología, consultas médicas, regalábamos el medicamento. Bueno, el medicamento era gratuito, las consultas. Habíamos hecho ese tipo de trabajo. Después, incursioné, bueno, incursioné a la política en Morena. Ahí fuimos, fui consejera estatal, fui del primer comité, fundadora, del primer comité ejecutivo estatal. Y fui la primera candidata, o sea, en el 2012, de 2012 a 2015, que ya se, ya fueron las primeras elecciones. Ya fue que pudimos contender en las elecciones y yo participé en la diputación, fui candidata a la diputación local del Distrito 11 ahí en Cihuatanejo. Esa fue la primera vez, era cuando nadie quería, nadie quería hacer, porque de verdad que íbamos y, oye, sé nuestro candidato, mira, Morena. No, para cuando sea, para cuando vaya Andrés Manuel, porque cuando va él sí ganamos. O sea, todos sabían que el arrastre de Andrés Manuel, pues, iba. Sí, así es que no querían ser candidatos en el 2015, querían esperarse y nosotros le entramos. Pero, pues, obviamente se corrompe todo en Morena, en la dirigencia, las bases seguimos siendo buenas. Este, el gobierno es bueno, tiene obviamente cosas que, pues, se necesitan cambiar. Sí. Pero, pues, todo se corrompe ahí. Ahora, contra los que, o sea, nuestros adversarios, ahora están en Morena. Ahora ya son, este, obradoristas. Ya están politizados. Ya, así es que nosotros decidimos salir, porque dijimos, bueno, los principios, este, lo que había aquí, eso ya no existe. Entonces, pues, vámonos a Movimiento Ciudadano, ahí nos recibieron bien, es un partido socialdemócrata, igual que Morena, con los mismos principios. Y, pues, uno sigue con la, uno va donde también hay la misma convicción y el mismo ideal. No nos íbamos a ir a otro partido que no tuviera que ver con nuestros ideales, nuestras convicciones. Y nos recibieron muy bien en MC. ¿Y cuáles son las propuestas que traes como aspirante al Senado? Bueno, pues. ¿Qué les vas a decir a los guerrerenses para que voten por ti? Pues, vamos a legislar, obviamente, en materia, o sea, seguridad, se tienen que reformar algunas leyes. Por ejemplo, no podemos exigir seguridad si nuestros policías no tienen seguridad social. Por ejemplo. O sea, no tienen salarios dignos, no se les capacita, no tienen pensiones ni jubilaciones dignas. O sea, tenemos que empezar por lo que se tiene que empezar, sí. Este, ese tipo de, este, de leyes que se tienen que, de reformas que se tienen que hacer. Es un reto para ti, llegar, salir de Morena, ir a Movimiento Ciudadano y competir en la segunda fórmula al Senado de la República. Pues sí, o sea, sabemos que vamos a luchar contra el aparato de gobierno. Y las instituciones que tienen, como la Secretaría de Bienestar, por ejemplo. Que todos los servidores de la Nación, todos los, el personal de ahí, promueve. Este, luchamos contra eso, contra que no se utilizara el aparato de poder de las instituciones. Entonces, sabemos que va a ser complicado decirles que no se dejen engañar, que los programas sociales, si no votan por el partido guinda, se los van a quitar. No es cierto, eso ya son derechos constitucionales. Eso nadie se los va a quitar, a menos que otra vez vuelvan a votar para quitarlos de la Constitución. Pero, ¿quién se va a ventar ese paquete? Tendrían que tener primero mayoría en el Congreso. Exactamente. En Movimiento Ciudadano, votaron a favor de esas reformas. Así es. O sea, no pueden decir que hemos sido opositores, ¿no? Este, en Movimiento Ciudadano, gracias a los votos de Movimiento Ciudadano, se pudo hacer ley, o sea, derechos, esos programas sociales. Cuando tú empezaste en Morena, ¿alguna vez te vistes en otro partido? No. Nunca me vio en otro partido. De hecho, era así como que, era yo muy ilusa, por así decirlo. Yo pensé que Morena era algo diferente. Nunca he militado. Todos dicen, todos venimos del PRI. No, yo no vengo del PRI. Yo fundé Morena y no me vi en otro partido. Pero las circunstancias, y pues nos ha llevado aquí a Movimiento Ciudadano, y ahí estamos bien. Ahí nos dieron la oportunidad, estoy muy agradecida, con todos los que participaron en el consenso para que yo fuera la candidata. Es con Julián López, nuestro coordinador estatal, todos los que estuvieron ahí. Pues estamos aquí, o sea, de verdad que no me imaginé, y menos estar participando con Mario Moreno. Que bueno, es una persona que ha trabajado mucho, tiene muchísima gente. A todos los lugares donde lo he acompañado, donde nos ha tocado estar juntos, pues apenas empieza la campaña, la gente lo sigue, lo quiere. Entonces, estoy contenta de estar aquí. ¿Qué le dirías a las mujeres, a los hombres guerrerenses, que realmente te conocen poco? ¿Qué le diría a Collión Chauqui a ellos? Pues que nos den su voto de confianza, que no los vamos a defraudar. Puede sonar trillado o retórica, ¿no? Pero de verdad que confíen. Soy una mujer, una ciudadana como todos ustedes, que nos están viendo. O sea, vamos a representarlos dignamente en el Senado. Ese es mi mayor anhelo y lo que me mueve. O sea, he trabajado siempre haciendo, o sea, trabajando con la sociedad desde abajo, con el pueblo, y lo voy a seguir haciendo. Pero ahora, desde el Senado, generando las condiciones para que el cambio se haga. O sea, que no solo en el discurso decir, vamos a hacer un cambio verdadero, un cambio de todo esto, la seguridad, la salud, cómo está la salud, empeorosa. Hay muchas cosas que le faltan hacer al gobierno. Sí ha hecho cosas buenas, pero le falta. Y en esas cosas que hacen falta, nos vamos a enfocar para que mejoren, para que sí se haga ese cambio. ¿Y cómo los invitarías para que voten por ti? Por Mario, por esa fórmula. Pues somos la fórmula de Movimiento Ciudadano. Y pues pedirles que confíen. No hay de otra, o sea, que vean, que nos conozcan, que nos vean, nos van a ver en sus regiones. Nos van a ver y nos van a escuchar más ampliamente las propuestas. Sí. Y que los podamos convencer. O sea, ¿qué les puedo decir? Soy una mujer honesta, que ha trabajado siempre. Dicen que todos los políticos dicen eso. Yo no soy política. ¿De dónde vienes tú? ¿De qué vives? Soy dentista. Y me encanta trabajar. Amo trabajar. Yo tengo un hijo de siete años, se llama Sandino. Y cuando me dice, mamá, ya no trabajes, ya no me dejes tanto. O sea, le digo, lo hago por ti. Y trabajo como dentista, porque a veces, pues lo tengo que dejar para atender a los pacientes, ¿no? Le digo, tengo que trabajar. Le digo, ¿por qué? Pero ya no trabajes. Le digo, es que yo amo trabajar. O sea, quiero que él aprenda, que él vea que yo lo hago porque me gusta y porque, pues, no lo veo, que no lo vea como algo lucrativo, como que solo es por obtener dinero, sino que es algo que sí obtienes dinero, pero también obtienes una satisfacción personal, el hecho de trabajar. Y yo no vivo de la política. Por eso me salí de morena. Y por eso dejé de trabajar en la Secretaría de Bienestar. Porque yo coordiné el programa de la pensión para las personas con discapacidad, el programa federal. Fui coordinadora administrativa. Bueno, o sea, son otras cuestiones. Ahí, este, que tuve que salir, o casi, casi me sacaron. Entonces, o sea, no, ese tiempo trabajé como servidora pública y lo hice con mucho amor, de verdad. Yo, me dicen, cuando me dicen que me tengo que bajar a otro puesto y que me tenía que ir de ahí, digo, pues, vas a ganar menos, pero, pues, no cumples con el perfil. Tienes que ser administrador, este, contador, administrador. Y yo así de, o sea, yo sabía que no era eso. Fue así como que dije, bueno, yo le dije, no es el sueldo, no es el salario. Yo ganaba más en mi consultorio privado que aquí, con este sueldo que tengo. O sea, no es el dinero lo que nos ha movido. No hemos vivido de la política. No tenemos miedo a que nos corran de esos puestos públicos, de esos cargos públicos, porque no tengo miedo a decir, ¿de qué voy a vivir ahora? Nunca he vivido del erario. Algo más que sí es agregar, Coyol. Pues, bueno, somos la fórmula, recuerden, de Movimiento Ciudadano, Mario Moreno, va en la primera, yo en la segunda, y, pues, pedirle su voto. Su voto y su confianza. Y su confianza, de verdad, que vean en nosotros personas dignas de representarlos. Te agradezco mucho, Coyol. Muchas gracias a ustedes. Es un honor tener una mujer que no vive de la política, así lo ha manifestado ella. De acuerdo con los comentarios que nos han llegado, realiza mucho trabajo social en la región de la Costa Grande, de donde es oriunda. Ella es del municipio de Tecpan de Galeana, de la comunidad de San Luis Zacatlán. San Luis San Pedro. San Luis La Loma. San Luis La Loma. San Luis La Loma. Y, bueno, ahí ya tenemos, va a recorrer prácticamente las siete regiones de Guerrero, las ocho dicen ahora, y, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. Coyol, yo te agradezco mucho el que nos hayas acompañado y esta es tu casa. Gracias, gracias a todos. Vamos a regresar. Muy buenas noches. Gracias.